¡Está acá! ¡Ah! ¡Ahí estás! ¡Ahí estás, mi amorcito! ¡Está acá en Chicago! ¿Cómo estás, mi amorcito? Buenas noches. Todo ha cambiado con esto de la pandemia, Eduardo. Ahora, hacerlo por videoconferencia se ha convertido en la norma, en lo normal, en lo común. Y mucho más desde que tú estás allá en Chicago. Es la única manera que tenemos de... No, 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 pero yo estoy hablando de... No, de trabajar. Estoy hablando, por ejemplo, no sé, de los juicios. Fíjate. Un abogado estaba a media audiencia y cuando se levantó del asiento, la cámara de su computadora se inclina ligeramente y la juez pudo ver que el abogado estaba en calzones. ¡Miren! ¿Vieron? ¿Vieron? ¿Checaron? ¿Se paró? ¡Ay! 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 De plano, de plano mintiéndole a la jueza, no traes pantalones, güey! Bueno, igual sí trae, pero muy, muy cortitos, así, hasta acá. Son pantalones cacheteros, así, colalés. Ahora, ¿qué señora? ¿Qué señora? ¿Qué señora tan juzgona? Sí. ¿Qué se cree? ¿Juez o qué? O sea, que no entiendo. No entiendo. Pero lo mejor es la seguridad con la que este güey le miente al final. Dice que sí trae pantalones. O sea, realmente miente como abogado. ¡Es abogado! Ahora, Fernández Noroña, si estás viendo esto, ignora ese video. Repito, ignora ese video. No se te vaya a ocurrir hacerlo, por favor. Sí, no le den ideas a Noroña. Pero este güey hubiera dicho que sus pantalones eran corruptos. Y que como la corrupción en este sexenio, desaparecieron mágicamente. Ahora, la neta, son unos malagradecidos. Todavía se pone calzones para trabajar. Pero eso nadie lo nota, ¿verdad? Nada más se fijan en lo feo. O sea, lo bueno casi no cuenta. Ah, no, sí cuenta mucho, pero casi no lo cuentan. ¿Cómo decía? Ya no me acuerdo.